Hay malestar en algunos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá porque el alcalde encargado, Rafael Pardo, no les dio permiso para asistir a las marchas convocadas para hoy por el Día de las Víctimas. Exalcalde Gustavo Petro, muy buenas tardes. ¿Qué opina de la decisión de Rafael Pardo de no dar permiso para asistir a marchas? Se siente, mi gente no está presente. Sí, señor. Señor alcalde, exalcalde Petro, estamos al aire en el tren de la tarde. Aló, camarada Jotamario. Camarada Petro, ¿cómo le va? Es que estaba por aquí en la marcha por el Día de las Víctimas y como hoy no cuento con el apoyo desinteresado de mis funcionarios de la Alcaldía. Me está tocando gritar un poquito más duro, ¿cómo le parece, camarada, el esfuerzo? Ahí lo escuchaba, sí, señor. Y solo ahí. El impostor encargado de la Alcaldía de Bogotá le negó a los funcionarios el permiso para participar en la marcha por el Día de las Víctimas, en la que yo me estoy robando otra vez el show. Esto es el colmo, camarada. Pobrecitos de mis funcionarios en la Alcaldía, con lo acostumbrados que los tenía yo a las pausas activas de ocho horas. Claro. Para acompañarme en las protestas en la Plaza de Bolívar, para que llegue Pardo y les niegue el soberano derecho a gorriar trabajo para asistir a una marcha. Sí. No le va a pesar, compa, de esos pobres funcionarios oprimidos. Claro, ¿ahora quién va a hacer la marcha? Con justicia. Mire, Guatamario, mis pobres funcionarios deben estar sintiendo la misma decepción que sienten ustedes cuando la emisora no transmite los partidos de la Liga de Campeones. Buen ejemplo. Sí, buen ejemplo. Ah, pobrecito de mis funcionarios, camarada. Ahora sí parece que les va a tocar justificar el sueldo. Y bueno, compa, lo dejo porque estas marchas y mi gente de la Alcaldía se ven muy solas y me toca gritar más duro para que la gente no se me duerma. Se vive, se siente, mi gente no está presente.